Así que esta alianza estratégica para con nosotros es muy importante. Nosotros estamos en obras permanentemente. Es la única forma de volverle al socio todo lo que nuestros socios hacen. Prontamente vamos a anunciar la construcción de nuestro predio en Ezeiza. Seguramente ustedes nos van a acompañar también, que es el deseo de ustedes acompañarnos a nosotros y nosotros los vamos a recibir con mucho afecto y cariño. Para nosotros esto nos potencia. Todo el trabajo que tenemos en las obras van a servir para seguir embelleciendo. La linda cancha y todas las obras que tenemos, también vamos a hablar de algún acuerdo con la empresa, con el predio nuestro de Ezeiza. Así que bueno, estamos trabajando. Esto es lo más importante. Cuando yo hablo de la gestión, esto es gestión. Estamos muy bien. Nosotros siempre dijimos que esto se salía a partir del trabajo. Estamos trabajando. Nuestro cuerpo técnico trabaja seriamente. Y bueno, los resultados se van a dar. Tenemos los mejores jugadores que hay en el país. Y seguramente a fin de año vamos a estar muy felices todos. Yo todavía no lo tengo decidido. Por de pronto hemos presentado una agrupación política. Bueno, ahora vamos a ver qué determinación toma el club. Y a partir de ahí nos juntaremos con nuestros socios y definiremos la estrategia. Y cuando decidiremos si vamos al acto electoral. Seguramente en el acto electoral vamos a estar ya sea como candidato o apoyando a alguien.